Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 3D. ¿Qué hubiera pasado si Naruto se tomaba en serio su entrenamiento después de la misión de la ola? Antes de empezar le mando un saludo a... Alan Caballero. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 3. Hiruzen esperó en su oficina temporal y esperó la información sobre ese disturbio. Tenía un sentimiento de hundimiento sobre lo que podría ser y sabía que no estaría feliz por eso. No tuvo que esperar mucho cuando apareció su ambu. Informe. Dijo con seriedad. Señor, hemos encontrado el cuerpo de Sasuke Uchiha en lo que parece ser un campo de batalla. Estaba inconsciente y respiraba con dificultad. Determinamos que esto se debió a la marca de maldición que se le colocó. El ambu informó. ¿Por qué no estaba protegido como erige? Hiruzen preguntó con amargura. Lo siento, Okage-sama, pero estábamos haciendo cambios de turno. Además, no pudimos localizarlo después de que salió del salón Junin después de que el capitán Kakashi hablara con él. Dijo el ambu. Maldita sea, esperaba evitar esto. Hiruzen maldijo. Pensó por un momento antes de enfrentarse a su ambu. Invoca a Anko, ya que necesitaré saber qué probabilidades hay de que Sasuke sobreviva. También invoca a Kakashi para sellar la marca de la maldición. No me importan sus problemas con el chico. Dile a Asuma e Ibuki que investiguen lo que sucedió. El ambu asintió y se fue a cumplir sus órdenes. XXX Kakashi caminó con su estudiante. Estaba contento de estar bien y estaba un poco impresionado con su alumno. Durar tanto, en su caso, contra uno de los Sanin, fue una hazaña tremenda. Todavía lo reprendió por pelear con alguien claramente superior a él e hizo una nota para enseñarle al chico a pensar un poco mejor. De repente, un miembro ambu apareció frente a los dos. Capitán Kakashi, se le necesita rápidamente. Dijo el ambu. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Kakashi. Sasuke Uchiha ha sido atacado y se le ha dado una marca particular. Él dijo. El ojo de Kakashi se abrió de par en par y se entrecerró. Podía adivinar lo que le había pasado a su antiguo alumno. Volvió su atención a Naruto. Ve a descansar, Naruto. Hablaremos más tarde. Kakashi dijo. Naruto asintió y se fue. Se volvió hacia el ambu y asintió. Ambos desaparecieron. XXX pasaron tres días, señalando el final de la segunda parte del examen Chilin. Todos estaban reunidos en un gran salón donde estaban sus sensei. Cuando un junin de aspecto enfermizo instruyó que iba a haber una ronda preliminar, el ocaje estaba pensando en los últimos tres días. Estaba agradecido de que Sasuke hubiera sobrevivido a la marca de la maldición. Anko le había dicho que uno de cada diez probablemente sobreviviría. Sin embargo, la marca estaba activa y tenía que ser sellada. Kakashi fue quien lo hizo y usó la técnica Curse Sealing para hacerlo. Después de eso y un largo descanso, Sasuke se despertó. Hiruzen no perdió tiempo en hablar con el chico. Al principio, Sasuke fue difícil, pero cambió de tono después de que el ocaje amenazara con sacarlo de los exámenes. Le contó todo y el ocaje no quedó complacido. Le preguntó a Sasuke qué estaba pensando y la respuesta del chico le dijo todo. Todo lo hizo por su tonto orgullo. Orochimaru jugó con él y pudo marcar al niño. Dejó solo al chico enojado, sacudiendo la cabeza por sus acciones. Solo suspiró e hizo una nota mental para hacer algo con Sasuke. Su actitud haría que él mismo y otros fueran asesinados. Puso en el fondo de su mente por ahora y se concentró en las preliminares. XXX Naruto observó los partidos a medida que avanzaban. Algunos de ellos eran impresionantes, otros eran aburridos como el infierno. Se paró cerca de Kakashi mientras observaban. Actualmente estaba viendo a Shikamaru luchar contra Saunkuno Ichikin. Parecía que el perezoso sería capaz de sacar una victoria ahora que la atrapó en su sombra. Pensó en los primeros cinco partidos. El primer combate fue Sasuke contra el compañero de equipo de Kabuto, Yoro y Akkad. Al principio, Sasuke intentó derrotar brutalmente a su oponente. Estuvo descuidado contra él y Yoro y lo aprovechó. Tenía la habilidad de succionar el chakra de sus oponentes. Esto dejó a Sasuke severamente debilitado. Sin embargo, Sasuke pudo liberarse y usarle a Fshadow Dance, un movimiento que le robó a Rock Lee. Luego usó un movimiento diferente para terminar la pelea, llamándolo el aluvión del león. Para Naruto, Sasuke era solo un imitador al que no le importaba de donde sacaba su fuerza. El segundo partido fue Zakuabumi contra Shino. Naruto podía sentir el odio proveniente del genin del sonido mientras lo miraba. Realmente no podía hablar ya que su mandíbula parecía cerrada con alambre. Su atención se volvió de nuevo a Shino. Zaku creía que podía volar a Shino con su ataque a un Sleething Wave. Shino demostró ser demasiado difícil de golpear ya que usó clones e insect clone para maniobrar alrededor de Zaku. Tenía al niño atrapado cuando Zaku usó su Supersonic Sleething Wave en Shino. Creía que era el vencedor, pero de repente se vio envuelto en una esfera de insectos. Los bichos regresaron a Shino que estaba parado allí, ileso. Zaku estaba en el suelo, inconsciente. El tercer combate fue Misumi Tsurugi contra el genin de arena, Kankuro. Misumi intentó estrangular al tipo, usando una técnica muy similar a la de Orochimaru. Como parecía que había matado al tipo, se convirtió en una marioneta de madera. Eso sorprendió a Misumi, que tenía las tornas en su contra. Al ver que estaba a punto de romperse el cuello, Kankuro decidió romperle todos los huesos. Sonrió mientras su oponente yacía en el suelo sin moverse. El cuarto partido fue Sakura contra Hino. Este fue un partido muy decepcionante. Todo lo que realmente hicieron fue lanzarse insultos durante la mayor parte del partido. Hino tenía ventaja sobre Sakura, tenía mejores habilidades que ella. Cuando Hino golpeó a Sakura con su ninja AR, Mind Transferjutsu, Naruto pensó que el partido había terminado. Sorprendentemente, Sakura pudo liberarse de la técnica. Luego procedieron a noquearse entre ellos. Cuando Hino volvió en sí, estaba decepcionada de su pareja. Naruto le dijo que estaba bien y que lo haría mejor la próxima vez. Hino le agradeció las palabras. El quinto combate fue Tenten contra la Sand Kunoichi, Temari. Este fue un partido rápido y muy unilateral. Tenten era un luchador de larga distancia que podía golpear cualquier cosa. Sin embargo, se enfrentó a otro luchador de largo alcance que podía usar el viento. Todas las armas de Tenten fueron inútiles contra Temari. Luego terminó la pelea con un poderoso Jutsu estilo viento. Temari mostró su crueldad y puso su abanico de hierro debajo de Tenten. La forma en que su espalda se doblaba no era una vista agradable. Lee no estaba contento e intentó hacer algo al respecto, pero Gai lo detuvo. Compartieron algunas palabras con el equipo de Sand antes de que continuaran las preliminares. Naruto observó como Shikamaru acababa de noquear a la Kunoichi del sonido, usando su posición para ganar. Naruto siempre pensó que Shikamaru era solo un perezoso, pero el partido le demostró que era muy inteligente. Tendría que tener cuidado cuando tuviera que enfrentarse a él. Los nombres volvieron a desdibujarse en la pizarra. Se detuvo en dos nombres. Uno era de Kiba, el otro era suyo. Está bien, Naruto, muéstrales que no eres la misma persona de la academia. Kakashi dijo. Bien. Naruto dijo y saltó sobre la barandilla. Naruto se quitó el abrigo y lo tiró. Comenzó a hacer algunos estiramientos mientras Kiba lo miraba con una sonrisa arrogante. ¿Cuál es el problema de última hora? ¿En realidad no crees que puedes vencerme? Preguntó Kiba. No lo sabremos hasta que lo intente, aliento de perro. Dijo Naruto. Se deslizó en su postura y esperó. Kiba solo sonrió y le dijo a su perro que no se metiera en esto. Allá temidó a los dos y dejó caer su mano, señalando el comienzo del partido. Kiba hizo algunos sellos y gritó su técnica. Arte ninja de la imitación de bestias. Jutsu de cuatro patas. Kiba se subió a los cuatro y adquirió una apariencia más bestial. Desapareció y reapareció frente a Naruto. Le lanzó un codazo a Naruto pero no golpeó nada más que aire. Estaba confundido cuando apenas esquivó un poderoso golpe de Naruto. Kiba retrocedió unos pasos antes de abalanzarse sobre Naruto nuevamente. Estaba usando el taijutsu de su familia pero no podía tocar a Naruto. Frustrado, se excedió y Naruto atacó. Lo golpeó con un golpe al cuerpo en el riñón. Kiba hizo una mueca y trató de lanzar un codo, pero Naruto se agachó. Mientras se acercaba, lanzó otra cruz al pecho de Kiba. Sin aliento, Kiba se tambaleó hacia atrás y Naruto continuó su asalto. Lo pisó, conectó dos hubs y terminó con otro centro. Kiba groñó y trató de golpear a Naruto, pero Naruto desapareció de nuevo. Kiba fue repentinamente bombardeado con golpes desde todas las direcciones. Naruto se movió como un borrón. El asalto se detuvo cuando Naruto envió a Kiba volando desde un compañero. Kiba cayó al suelo antes de detenerse. XXX Kurenai se sorprendió por lo que acababa de ver. Si bien no menospreciaría a ningún niño, creía que Kiba era más superior a Naruto cuando se trataba de combate cuerpo a cuerpo. Naruto había dominado por completo esa primera ronda. No solo eso, sino que podría haber jurado que el movimiento que acababa de usar era como el de Shisui Uchiha. Miró a Kakashi y se preguntó que le había estado enseñando. Kakashi observó y se alegró de ver que el ilusión dance de Naruto estaba listo para la batalla. Solo podía preguntarse si Shisui estaría orgulloso de que hubiera otro como él. Se volvió hacia Ino, que tenía la boca abierta. ¿Sorprendido? Preguntó Kakashi. Pensé que lo que le hizo al equipo de sonido fue impresionante, pero esto es una locura. Nunca pudo igualar a Kiba en la academia. ¿Cómo se volvió tan fuerte? Preguntó Ino. Trabajaba duro y tenía la ayuda de varias personas. Tu sensei era una de esas personas. Kakashi dijo. Ino miró a Asuma, quien asintió con la cabeza. Nuestra primera misión fuera de Konoha, Naruto se sentía inútil. No quería volver a sentirse así. Entrenó duro y trabajó duro para poder estar con sus compañeros de equipo. Es una lástima que sus antiguos compañeros de equipo no pudieran ver eso. Es un verdadero testimonio de trabajo duro. ¿Qué historia tan juvenil, mi rival? Trabajaré el doble para igualar al joven Naruto. Bye vitoreo. Trabajaré tres veces más duro, Gai sensei. Le respondió. Esto continuó por un tiempo, pero todos parecen ignorarlos y concentrarse en la pelea. XXX Kiba se limpió la boca y se enfrentó a Naruto, que todavía estaba en su postura. Akamaru le ladró para calmar a Kiba. Kiba realmente no podía creer que esto estaba pasando. Naruto fue el último muerto, el fracaso. ¿Cómo podía haberse vuelto tan fuerte en tan poco tiempo? ¿Era su sensei tan bueno como maestro? Muchas preguntas pasaron por su cabeza, pero las desterró para mostrarle a Naruto que todavía era el mejor luchador. Bien Dobe, ¿quieres jugar de esa manera? Vamos Akamaru. Kiba gritó. El cachorro blanco ladró y Kiba le arrojó una pastilla mientras él comía una. Naruto vio como el pelaje de Akamaru se ponía rojo y saltaba sobre la cabeza de Kiba. Kiba hizo un sello de mano y gritó su jutsu. Hombre bestia clon. Kiba llamó. Akamaru se transformó en una copia exacta de Kiba. Naruto pudo ver que esto podría ser un problema y cambió a una postura defensiva. Kiba y Akamaru se movieron mucho más rápido e intentaron atacar a Naruto desde ambos lados. Naruto se teletransportó a través de la habitación cuando estaban a punto de conectarse. Kiba y Akamaru lo siguieron por el olor y lo persiguieron. Era un juego del gato y el ratón mientras Naruto seguía teletransportándose por la habitación para evitar a Kiba y su compañero. Teniendo suficiente de su huida, los dos obligaron a Naruto a una posición en la que no podía esquivar. Eres mío. Fan sobre Fan. Kiba gritó. Él y Akamaru comenzaron a girar como un taladro y se movieron para golpear a Naruto, que estaba atrapado en el aire. Naruto actuó rápidamente e hizo un jutsu. Jutsu del clon de las sombras. Naruto llamó y creó 10 clones. Si bien él apuntaba a más, esto tendría que bastar por ahora. Kiba solo se rió de la estupidez de Naruto ya que un clon era solo una ilusión. Se sorprendió mucho cuando hizo contacto con los clones y eran sólidos. Después del ataque, Naruto se quedó con 5 clones. Naruto sabía que tenía que separarlos, pero ¿cómo? De repente se le ocurrió una idea. Creó 3 clones más y les dijo que se dispersaran. Kiba y Akamaru siguieron atacando usando el ataque Fan-Mover-Fan. Se las arreglaron para disipar dos clones, pero debido a que continuaron usando el mismo ataque, pudieron evitarlos. Kiba y Akamaru se estaban frustrando con Naruto. Siguió esquivando, sin pelear como lo haría normalmente. Si Naruto se hubiera quedado quieto, ya habría ganado este partido. Kiba y Akamaru estaban espalda con espalda mientras los clones los rodeaban. Maldita sea, Naruto, pelea como un hombre. Kiba gronó. ¿Qué pasa cara de chucho? Preguntó un clon. ¿Estás un poco frustrado porque estoy peleando contigo de manera diferente? Preguntó el otro clon. No te preocupes, este partido está a punto de terminar. Dijo otro clon. Arte ninja. Whirlpool Vortex. Gritó una voz y el suelo debajo de Kiba y Akamaru comenzó a absorberlos. Rápidamente se liberaron, que era lo que Naruto quería. Aparecieron dos clones y patearon a cada Kiba para alejarlos. Ambos aterrizaron de pie, pero uno estaba rodeado por cuatro de los clones de Naruto. El verdadero Naruto luego apareció del suelo e hizo una serie de sellos manuales. Capturar y arrestar a Jutsu. Llamó Naruto. Todos vieron como las etiquetas comenzaron a brillar en las espaldas de los clones. Esto hizo que tanto Kiba como Akamaru se detuvieran. ¿Qué acabas de hacer, Naruto? Kiba gritó. Acabo de ganar. Supongo que eres Kiba, por lo que he atrapado a Akamaru. El Jutsu que estoy usando es bastante desagradable. Si Akamaru intenta irse, las etiquetas explosivas explotan. Sucederás y enciende su chakra también. Si haces cualquier intento por salvarlo, detono las etiquetas. Es despiadado, pero si no te rindes, no tendré muchas opciones. ¿Qué va a ser? Preguntó Naruto. Kiba estaba paralizado. Tenía tantas ganas de golpear a Naruto en la cara. Sin embargo, Naruto tenía todas las cartas. Con un suspiro de enojo, Kiba hizo su elección. Me rindo. Dijo Kiba. Ganador del séptimo combate, Naruto Uzumaki. Anunció Ayate. Naruto dejó escapar un suspiro de alivio y desactivó su Jutsu. Lo mismo se hizo entre Kiba y Akamaru. Akamaru saltó a los brazos de Kiba y este solo lo acarició. Naruto se sintió mal por el movimiento que usó, pero una victoria era una victoria. Los Junin quedaron muy impresionados con la actuación de Naruto. Usó la franqueza de Kiba a su favor y lo puso en una situación de la que no podía librarse. Solo podían preguntarse qué tendría reservado para la final. Cuando Naruto llegó a la parte superior de las escaleras, Ino lo abrazó de repente. Todavía el más bajo de la clase de graduación, Naruto fue colocado de cara en el pecho incipiente de Ino. Naruto pudo evitar enrojecerse al sentir los dos montículos carnosos debajo de su blusa. Bueno, esto es una sorpresa. No sabía que tenían ese tipo de relación. Kakashi dijo con diversión. ¿Te has rendido con Sasuke Ino? Preguntó e igualmente asombró a Asuma. Ino estaba confundida cuando se dio cuenta de que el rostro de Naruto estaba en su pecho. No se perdió la cara roja del rubio. Su rostro se sonrojó y procedió a arrojar a Naruto por las escaleras, gritando pervertido. Naruto rebotó dos veces antes de aterrizar en el suelo en un montón retorcido. Soltó un gemido y no pudo levantarse en ese momento. Kakashi apareció sobre él y lo miró. Shikamaru, tiene, razón. Las mujeres, son, problemáticas. Naruto gimió. Aún así, puedes decir que tienes algunas tetas, ¿verdad? Preguntó Kakashi con una sonrisa en los ojos. Naruto solo se sonrojó ante la pregunta. Mirándolos, Sasuke solo pudo mirarlos. Observó la pelea de Naruto con interés para poder tomar algo de él. Sin embargo, el rubio tuvo cuidado de no usar ninguno de esos movimientos que vio en el bosque. Se agarró a la barandilla. Obtendría esas técnicas, de una forma u otra. Las preliminares continuaron con los últimos tres partidos. El octavo partido fue una batalla entre los dos Iga, Neji y Hinata. Este partido fue muy unilateral y Neji dominó por completo a Hinata. Ella peleó, pero aún no estaba a la altura de él. Ino trató de animarla pero resultó inútil. Al final, Neji solo se burló de ella y la dejó derrotada. Kiba tuvo que ser contenido. El noveno partido fue Gaara contra Lehe. Así fue el partido de las preliminares. El escudo defensivo de Gaara no pudo ser penetrado por el Taijutsu de Lehe. Eso fue hasta que se quitó las pesas de los tobillos que golpearon el suelo con un ruido sordo. Esto hizo que el Shinobi que usaba Spandex fuera mucho más rápido. Lehe sería el primero en golpear a Gaara, no una sino dos veces. Sus vítores fueron silenciados rápidamente cuando vio que Gaara estaba ileso. Todos vieron que la arena de Gaara se pegaba a él. Era como una armadura. Lehe rápidamente contrarrestó esto abriendo una de las ocho puertas. Usó la puerta de apertura y pudo lanzar a Gaara al aire con un combo. Luego envolvió a Gaara con sus vendas y lo empujó contra el suelo con el Front Lotus. Pensando que ganó, Lehe se sorprendió de que no fuera Gaara a quien tiró al suelo, sino a un caparazón de arena de él. Gaara apareció detrás de él, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Luego procedió a castigar a Lehe, estrellándolo contra las paredes. Después de un tiempo, Lehe recuperó su velocidad y pudo esquivar los ataques de Gaara. Lehe luego procedió a abrir tres puertas más, la puerta de la curación, la puerta de la vida y la puerta del dolor. La piel de Lehe se puso roja y parecía que su cuerpo estaba a punto de estallar. Despegó como un cohete hacia Gaara, quien no pudo defenderse de la velocidad supersónica de Lehe. Todos vieron con asombro y miedo como Lehe golpeaba a Gaara en el aire. La armadura de arena fue inútil y Gaara sintió un dolor inmenso por primera vez en su vida. Lehe decidió terminar con esto y abrió la quinta puerta, la puerta del límite. Desapareció y reapareció frente a Gaara. Lo envió hacia el suelo, pero de repente fue empujado hacia un Lehe que cargaba. Lehe conectó una patada y un puñetazo en la sección media de Gaara, llamando al movimiento el loto inverso. Gaara golpeó el suelo con un boom mientras que Lehe golpeó el suelo con un ruido sordo. Ayate estaba a punto de declarar el partido en empate, pero cuando el humo se disipó, Gaara todavía estaba en la pelea. Ga y Kakashi vieron que usó la calabaza en su espalda para salvarse. Gaara luchó por mover su arena para aplastar a Lehe. Lehe estaba demasiado herido para escapar de la arena que le envolvía la pierna y el brazo. Gaara cerró su mano y aplastó las dos extremidades. Envió más arena para matar a Lehe, pero Ga intervino para salvarlo. Gaara estaba confundido sobre por qué lo salvaría, pero cuando Ga y lo llamó su preciado estudiante, Gaara estaba confundido. Luego se sorprendió cuando Lehe se puso de pie. Sin embargo, estaba parado frío sobre sus pies. El partido fue ganado por Gaara. El partido final fue Choji contra Dosu. Conociendo el guantelete en el brazo de Dosu, Choji pensó que estaba a salvo si permanecía en su técnica Human Boulder. Esto, aunque fue un movimiento inteligente, fue inútil. Cuando Choji se quedó atascado en la pared, Dosu usó su Melody Arm. Usó el agua dentro del cuerpo de Choji para mejorar su Vibrating Sound Drill. Esto detuvo a Choji y Dosu ganó el partido. Con las preliminares hechas, los ganadores estaban en el piso del estadio frente al Ocaje. Me gustaría felicitarte por tus victorias. Eres el Genin que participará en la tercera y última etapa de los exámenes de Chenin, que será dentro de un mes. Te dará tiempo para aprender algo nuevo como tu oponente. ¿Ha visto lo que puedes hacer? Hiruzen dijo. Anko dio un paso adelante. Cada uno de ustedes, acérquense a mí y elijan un número de la caja. Ordenó Anko. Cada uno de ellos se acercó a ella y sacó un número de la caja. Está bien, de izquierda a derecha, dime el número que elegiste. 3. Sasuke dijo. 5. Shino dijo. 6. Dijo Kankuro. 8. Dijo Temari. 7. Shikamaru dijo arrastrando las palabras. 2. Dijo Naruto. 1. Neji dijo. 4. Gaara habló. 9. Dijo Dosu. Mientras le decían los números, ella anotaba sus nombres en una pizarra. Cuando terminó, miró el tablero antes de enfrentarse al Genin. Muy bien, así es como serán las finales. El primer combate será Nehiriga contra Naruto Uzumaki. El segundo combate es Sasuke Uchiha contra Gaara Oznesan. El tercer combate es Shino Aburame contra Kankuro Oznesan. El cuarto combate es Shikamaru un arabe versus Temari Oznesan. Dosu consigue un adiós. Todos miraron a sus oponentes. Se enfrentaron al ocaje que llamó su atención. Para recordarte, aunque venzas a tu oponente no significa que serás ascendido. Todos pueden pasar o nadie puede pasar. No solo estamos buscando fuerza. De todos modos, dentro de un mes, se llevarán a cabo las finales. Te deseo toda la suerte en tu formación. Y Ruzhen dijo. ¿XXX Okage-sama, no puede hablar en serio? Preguntó Kakashi. Actualmente estaba en su oficina con otros Junin. Kakashi estaba disgustado por la orden que le acababa de dar el okage. Sé que estás disgustado, Kakashi, pero en este momento, no podemos dejar a Sasuke fuera de nuestra vista. Él es un riesgo desconocido en este momento y podemos darnos el lujo de no estar al tanto. Con Orochimaru al acecho, no podemos estar seguros de que Sasuke acepte su oferta. De poder. Y Ruzhen dijo. ¿Qué pasa con Naruto? Él también necesitará entrenamiento. Kakashi dijo. Entiendo eso, pero Sasuke es nuestra principal prioridad. Además, el chico es bastante ingenioso. Estoy bastante seguro de que puedes ayudarlo de alguna manera. Y Ruzhen dijo. Muy bien Okage-sama, me encargaré del entrenamiento de los Uchiha. Kakashi dijo con un suspiro. Y Ruzhen asintió y continuaron con la reunión. ¿XXX qué? Exclamó Naruto. Estaba parado afuera de la torre Okage esperando a su Sensei. Kakashi acababa de contarle sobre la orden del Okage y el rubio no estaba muy contento con eso. Está fuera de mis manos, Naruto. En este momento, Sasuke es un riesgo desconocido que no podemos ignorar. Tengo que vigilarlo y mantenerlo a salvo de Orochimaru. Kakashi dijo. Está bien, entiendo eso, pero ¿qué voy a hacer? Preguntó Naruto. Siempre puedes hablar con Ebisu. ¿No es una de las personas a las que acudes en busca de ayuda? Es un gran maestro. Kakashi dijo. Eso es cierto. Supongo que estoy enojado porque no estamos haciendo ningún entrenamiento uno a uno. Él dijo. Kakashi le dio una sonrisa y se frotó la parte superior de la cabeza. No te preocupes, tendremos ese entrenamiento pronto. Primero me reuniré con Ebisu y le daré dos técnicas para que aprendas. También le diré que te enseñe un ejercicio de control de chakra primero. Toma el resto del día libre y relajarse. Kakashi dijo. Naruto asintió y Kakashi desapareció usando la técnica de teletransportación. Ahora solo, Naruto se preguntó qué debería hacer. Todavía no tenía hambre, así que decidió caminar un poco. Hizo esto durante aproximadamente media hora cuando se encontró con una discusión. Eran Sakura e Ino. La discusión parecía realmente acalorada ya que la gente se estaba mudando rápidamente del área. ¿Cuál es tu problema frente? Tengo cosas más importantes que hacer que quedarme aquí y discutir contigo. Gritó Ino. Mi problema eres tú. ¿Cómo pudiste hacernos eso a mi Yasasuke? Ahora cada ninja con el que me encuentro me da esa mirada de disgusto, como si hubiera hecho algo mal. Sakura escupió. Bueno, adivina qué, hiciste algo mal. Sé que Naruto no tiene la mejor de las reputaciones, pero ningún ninja lo habría abandonado después de que vino a salvar sus vidas. Lo que les sucedió a ti y a Sasuke es tu maldita culpa. Por tu cobardía. Ino exclamó. No soy un cobarde. ¿Y qué si dejamos a Naruto en paz? Se lo merecía por actuar también. Sakura gritó. ¿Te escucharías a ti mismo? ¿Hasta qué punto te has perdido, Aruno? Sabes qué, ya no me importa. ¿Quieres ser una perra despiadada? Entonces adelante. Solo aléjate de mí. Ino dijo y le dio la espalda. Sakura se enfureció y levantó el puño hacia atrás. No me des la espalda, Ino Pink. Sakura rugió. Lanzó su puño a la espalda de Ino. Su puño conectó pero no fue con Ino. Era Naruto. Había atrapado el puñetazo de Sakura pero tuvo que usar ambas manos para hacerlo. Ino estaba tan atónita como algunas de las personas en la calle. Naruto empujó a Sakura hacia atrás, haciéndola caer sobre su trasero. Le estrechó la mano como si fuera un golpe fuerte. Sakura se puso de pie y miró a Naruto. Esto no es asunto tuyo, Naruto. Sakura grunó. No iba a quedarme de brazos cruzados y permitir que lastimaras a Ino por unas pocas palabras. ¿Eres así? ¿No te gusta lo que la gente te dice, atacas cuando te dan la espalda? Si hubieras conectado con ese puñetazo, Ino podría haber sido internada en el hospital o algo peor. Declaró Naruto. ¿Es eso así? Dijo una voz. Todos voltearon a ver al padre de Ino, Inoichi. Estaba flanqueado por sus antiguos compañeros de equipo, Shazaki Michi y Shikaku Nara. Los tres miraban fijamente a Sakura. La kunoichi de cabello rosado tragó saliva y retrocedió. Solo dio un paso antes de ser capturada por la sombra de Shikaku. Shaza agarró a la niña y la mantuvo firme. Inoichi la miró. Sakura Aruno, en cumplimiento de la sección 25 del código Shinobi, te estoy arrestando. Él dijo. Shaza la llevó a la prisión con Shikaku siguiéndola. Inoichi se giró para ver a su hija solo para verla revisando la mano de Naruto. Ino, lleva a Naruto adentro y pega a la mano con cinta adhesiva. Volveré en breve. Ino asintió y llevó a Naruto al interior de la floristería. Se fue para ponerse al día con sus camaradas y su prisionero. XXX Naruto apretó la mano y se estremeció un poco. La madre de Ino ayudó un poco a envolver su brazo. Por suerte para él, era solo un hematoma y no estaba roto. Ino terminó de envolver la mano y lo miró. Eso debería bastar. No haría nada con eso por un tiempo. Ella dijo. Yo no me preocuparía por eso. Me curo bastante rápido. Naruto le dijo. Se sentaron allí en silencio por un rato antes de que Ino volviera a hablar. Hola Naruto, ¿puedo preguntarte algo? Ella preguntó. Si seguro. Él respondió. Tu sensei dijo que tu misión de rango C, te hizo tomar tu entrenamiento en serio. Dijo Ino. Lo hizo. Sasuke se lastimó porque me apresuré en una situación. Sakura también me menospreció. Hablé con Kakashi y señaló mis defectos. Después de eso, me dijo que puedo convertirme en un ninja realmente fuerte a pesar de mis defectos. Decidí corregir mis defectos y mejorar para no ser una carga para mis ex compañeros de equipo. Ahora, supongo que me volveré más fuerte para proteger a Konoha. Naruto dijo con una sonrisa. ¿Crees que podría volverme más fuerte? Ino preguntó dócilmente. Claro, no veo por qué no. Sin embargo, mi consejo es que primero pidas ayuda. Puede que apeste, puede que te enoje escuchar todos tus defectos, pero si puedes pasar eso, entonces habrás dado el primer paso. Mejorando. ¿Viste mi genialidad contra Kiba? Naruto se jactó. Por favor, engañaste a Kiba y amenazaste con matar a su perro. Dijo Ino. Todavía gané, ¿verdad? Y en su mayor parte, le estaba azotando el trasero. Nadie puede decir que soy el último ahora. Cierto, pero sigues siendo un idiota pervertido. Ino dijo. Oye, eso fue tu culpa. Empujaste mi cabeza contra tu pecho. Exclamó Naruto. N no hice tal cosa. Gritó Ino. Los dos rubios discutieron sin darse cuenta de que Inoichi estaba escuchando. Tenía una pequeña sonrisa en su rostro ante el consejo que Naruto le había dado a su hija. Era un muy buen consejo que él esperaba que ella tomara. Luego escuchó el sonido del metal golpeando la carne. Miró para ver a Naruto en el suelo, con un bulto creciendo en su frente. Ino estaba sosteniendo una sartén. Decidió intervenir antes de que ella le diera otro golpe. XXX Kakashi se paró frente a Sasuke. Era de noche en un área no revelada. Kakashi había sacado su libro, ignorando a Sasuke. A Sasuke no le gustó, pero tenía una sonrisa de suficiencia en su rostro. Fue algo que Kakashi notó cuando lo recogió. Pareces feliz por algo. ¿Quieres compartir? Preguntó Kakashi. Simplemente encuentro divertido que te ordenaran entrenarme. ¿Cómo tomó el doble la noticia? Preguntó Sasuke con una sonrisa. Se lo tomó bastante bien. Al ver que realmente no has ganado un combate contra Naruto desde que se tomó en serio su entrenamiento, no tiene mucho de qué preocuparse. Kakashi dijo. La sonrisa de Sasuke cayó y sus ojos se entrecerraron. Lo que sea, entonces, ¿qué me vas a enseñar? Exigió Sasuke. Nada. Él dijo. ¿Qué? Gritó Sasuke. ¿Por qué debería enseñarte algo? Solo vas a usar lo que te enseñé contra otros. Lo siento, no permitiré eso. Además, tienes suficiente con lo que trabajar ya que tuviste tu Sharingan todo el tiempo. Kakashi dijo. Esas técnicas inútiles no me ayudarán contra Gaara. Necesito algo más fuerte para vencerlo. Se te ordenó que me ayudaras y cumplirás con esa orden. Sasuke escupió. Kakashi cerró su libro y se levantó. Sasuke le sonrió, pero pronto desapareció cuando sintió una cantidad indescriptible de dolor. Luchó por mirar a Kakashi. El hombre lo miró con su Sharingan expuesto. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es aumentar la velocidad. Esperemos que seas lo suficientemente rápido como para esquivar mis puños. Kakashi dijo. Sasuke tembló un poco ante la sensación de que Kakashi se lo estaba quitando. Sabía que estaría dentro por un largo mes. Naruto se quejó mientras salía rápidamente del agua caliente. Se volvió hacia Ebisu, que tenía una sonrisa en el rostro. Naruto quería quitarse esa sonrisa de suficiencia de su rostro, pero realmente quería dominar esta técnica. Su entrenamiento comenzó cuando Ebisu vino a buscarlo por la mañana. Mientras caminaban, explicó el ejercicio de chakra que estarían haciendo. Se llamaba caminar sobre el agua y era mucho más difícil que trepar árboles. Ebisu explicó que debido a que el agua está en constante movimiento, el chakra utilizado necesitaba cambiar constantemente. Se entrenaron cerca de las aguas termales, ya que Ebisu enseñó que alentaría a Naruto a aprender más rápido. Después de algunos intentos más, Naruto estaba empezando a entenderlo. Ebisu también quedó impresionado. De repente, la concentración de Naruto se rompió cuando notó que un anciano de cabello blanco se asomaba a la sección de baños para mujeres. Ebisu vio esto y decidió actuar. Mientras cargaba contra él, el hombre convocó a un gran sapo. Naruto vio como la confrontación terminó en cuestión de segundos. Naruto revisó a Ebisu y vio que estaba bien. Se puso de pie y se enfrentó a su atacante. Oye, ¿cuál es la gran idea? Naruto escupió. Cállate, mocoso, estoy investigando. Hiraiya dijo y volvió a mirar. Naruto estuvo a punto de gritar pero decidió hacer algo más. El hombre sintió un pulso de chakra y lo investigó. Tenía los ojos muy abiertos cuando estaba en presencia de una hermosa joven rubia. Ella sostenía una pequeña toalla en su persona pero le dio mucho que pensar al pervertido. Bueno, ahora, ¿quién podría ser, querida? Preguntó con un poco de babá saliendo de su boca. La niña le arrojó una toalla y respiró hondo. Violador. Violador. Este pervertido está tratando de violarme. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gritó la chica. Estaba impactado por lo que estaba pasando y en un instante rodeado por las mujeres de las aguas termales. Todos vieron a la chica y algunos sabían que era Naruto usando su tonto jutsu. Aún así, lo que fuera que este hombre le iba a hacer a Naruto en esta forma era enfermizo y retorcido. Hiraiya no vio ninguna vía de escape cuando las mujeres se acercaron a él. Tú, hombre vil y enfermo. ¿Qué estabas a punto de hacerle a Naruto? Gritó una mujer. ¿Estás bien Naruto? Preguntó otra mujer. D me obligó a usar mi técnica para algún tipo de investigación. D dijo que iba más allá. Lloró Naruto. La mujer lo miró a asesinar y empuñó algunas armas. Naruto, es hora de que te vayas. No sabes qué ver esto. Dijo uno de ellos. Naruto asintió y se alejó. El hombre vio como la chica le dedicó una sonrisa maliciosa antes de usar la técnica de teletransportación. Se dio cuenta de que había sido engañado. Señoras, por favor. Todo esto es un malentendido. Él dijo. No lo ayudó cuando fue atacado por las mujeres enfurecidas. XXX Naruto estaba lanzando codos y rodillas contra un poste de malera. Después de dejar al pervertido a su suerte, decidió continuar con su entrenamiento hasta que Bisu se curara. Decidió trabajar un poco en su taijutsu. Si bien no estuvo allí para el partido contra Hinata y su prima, se enteró. Siempre había oído que los Higa eran maestros del taijutsu y luchar contra ellos de cerca era un suicidio. Eso no significaba que debería ignorar su taijutsu solo porque sí. Tenía algo para el novato del año del año pasado. De repente fue levantado en el aire y arrojado hacia el río. Dio una voltereta en el aire e intentó pararse en el agua. Todavía lo estaba intentando, pero pudo pararse en su superficie. Miró hacia arriba para ver al viejo pervertido de los manantiales. Fue golpeado y enojado. Miró a Naruto. Naruto. Pequeño mocoso, apenas escapé con vida después de ese truco. Él gritó. Tal vez eso te enseñe, se interrumpió cuando cayó al agua. Esto divirtió al hombre cuando Naruto salió disparado del agua. Ark. ¿Qué diablos me pasa? Mi chakra ha estado loco desde ese encuentro con Orochimaru. Exclamó Naruto. Ese nombre llamó la atención del hombre. ¿Qué acabas de decir? Preguntó. Vio que Naruto lo miraba con desconfianza. No te preocupes chico, soy un shinobi de muy alto rango. Ahora, ¿qué quisiste decir con que te encontraste con Orochimaru? El tipo me entregó mi trasero durante los exámenes de Shinn. Cuando me derrotó, metió sus dedos en mi estómago. Desde entonces, mi chakra ha estado apagado. Dijo Naruto. Déjame ver tu estómago. Él ordenó. Naruto retrocedió asustado, haciendo que el hombre pusiera los ojos en blanco. Sostuvo al niño y levantó su camisa. Vio el sello del Yondaime y vio el sello que estaba sobre él. Lo reconoció como obra de Orochimaru porque era tosco y sin refinar. Decidió hacer algo al respecto. Enfocó su chakra en sus manos y aparecieron cinco símbolos en cada uno de sus dedos. Lanzamiento del sello de cinco puntas. Gritó y golpeó sus dedos contra su estómago. Naruto sintió que el aire lo abandonaba y cayó de rodillas. Respiró andó varias veces antes de enfrentarse y mirar al hombre. Ignoró el resplandor e hizo un movimiento hacia el río. Intenta ese ejercicio de nuevo. Naruto se quejó pero cumplió con él, no queriendo molestar al tipo. Hizo el ejercicio y no se hundió. Estaba completamente sobre el agua. Naruto vitoreó mientras completaba el ejercicio. El hombre sonrió y desapareció, dejando a Naruto con su celebración. XXX Sasuke golpeó el suelo de nuevo. Luchó por ponerse de pie. Fue golpeado, sangrando por el labio y magullado por todas partes. Miró a Kakashi y su clon que lo miraban con una expresión aburrida. El Kakashi original levantó la cabeza hacia su libro para mirar a Sasuke. Bueno, pudiste durar más esta vez. Todavía eres demasiado lento, Sasuke. Los genuin de Tsuna te matarán si no aceleras. Kakashi dijo. Mi, mi Kakashi, no sabía que eras tan vicioso. Dijo una voz. Tres cabezas se giraron para ver a un hombre de pelo blanco. ¿Señor Hiraiya? Kakashi preguntó en estado de shock. Sasuke también estaba sorprendido. Había oído hablar de Hiraiya y sabía que el hombre era fuerte. ¿Qué estaba haciendo aquí? Escuché de Ebisu que estabas entrenando a los Uchiha por órdenes. Me parece que estás tratando de doblegar al pobre tonto. Hiraiya dijo con diversión. Sasuke no se divirtió y frunció el ceño ante sus palabras. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Hiraiya? Preguntó Kakashi. Este es un asunto privado. Dijo Hiraiya. Kakashi asintió e hizo un gesto a su clon. El clon asintió y arrastró a Sasuke. El chico luchó un poco, pero el clon no era para meterse con él. Una vez lejos, los dos se enfrentaron. Me encontré con tu otro estudiante antes. Es diferente de lo que recordaba. Ha estado tratando de convertirse en un mejor shinobi y lo está logrando. Es mucho más fuerte de lo que era en la academia. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Kakashi dijo. Eso no es importante en este momento. Sin embargo, me gustaría saber si está en la final próximamente. Preguntó Hiraiya. Sí. Está peleando contra Nehiriga en la primera ronda. Kakashi dijo. Uniga, ¿eh? Está bien, entonces, no te preocupes por él. Yo me encargaré de eso. Dijo Hiraiya. Usó la técnica de teletransportación antes de que Kakashi pudiera decir algo. Después de un rato, sonrió porque sabía que Naruto estaría en buenas manos. XXX Naruto caminó hacia los campos de entrenamiento a toda prisa. Se le había ocurrido esta gran idea para un ataque y quería probarla. Si realmente pudiera hacerlo, realmente lo ayudaría en su combate contra Neji. De repente se detuvo cuando el sapo de ayer aterrizó frente a él. En su espalda estaba el chico de ayer. Oye chico, me apetece encontrarte aquí. Saludó Hiraiya. ¿Qué quieres ahora, pervertido? Dijo Naruto. En primer lugar, chico, el nombre es Hiraiya, también conocido como el apuesto y elegante Toazage. En segundo lugar, estoy aquí para que podamos continuar desde ayer. Dijo Hiraiya. Ayer, me diste un puñetazo en el estómago. Declaró Naruto. Sin embargo, pudiste dominar el ejercicio de caminar sobre el agua, ¿verdad? Preguntó Hiraiya. Naruto no podía negar que lo hizo. Entonces, hasta la final, seré yo quien te entrene. ¿Por qué debería confiar en ti? Konevisu Sensei, él puede controlar sus impulsos pervertidos. No haría nada contigo y con cualquier chica alrededor. Dijo Naruto. Vamos chico, soy un ninja realmente poderoso y puedo enseñarte algunos jutsu muy poderosos. Él dijo. Oh, ¿sí? ¿Cómo qué? Preguntó Naruto. ¿Qué tal si te enseño cómo convocar a mi amigo aquí? Escuché que tienes mucho chakra para quemar. Hiraiya dijo con una sonrisa. Podía ver el interés del chico y sabía que había ganado. XXX Ino encontró a su Sensei con Choji y Shikamaru. Choji estaba tratando de arrollar a Shikamaru. Supuso que Asuma debió haberle prometido a Choji un almuerzo gratis para ayudar a entrenar al perezoso perezoso. Se olvidó de ellos y se concentró en Asuma. Le tomó mucho pensar, pero decidió seguir el consejo de Naruto. Ella vio cuanto más fuerte se volvió. Tal vez funcionaría para ella también. Asuma Sensei. Ino gritó. El junín fumador dirigió su atención a su tercer alumno. Hola Ino. ¿Has venido a ayudar con el entrenamiento de Shikamaru? Preguntó Asuma. Tan divertido como podría ser, vine por una razón diferente. Ino respiró hondo y lo miró seriamente. Me gustaría que me ayudaras a convertirme en una mejor kunoichi. Ella dijo. Asuma la miró por un segundo antes de sentarse. Hizo que Ino se sentara también. Eso es algo que puedo hacer, Ino, pero ¿estás lista para convertirte en una mejor kunoichi? Sé que viste cómo es Naruto y los resultados, pero te diré ahora que será un trabajo duro. Seré duro contigo y seré estricto. Si no estás dispuesto a hacer el trabajo, entonces estás perdiendo mi tiempo y el tuyo. Así que te preguntaré nuevamente, ¿estás listo para convertirte en un mejor kunoichi? Asuma preguntó seriamente. Sí, estoy lista para ser una mejor kunoichi. Ino dijo. Asuma la miró durante mucho tiempo antes de sonreírle. Bueno, entonces, comencemos con eso. Asuma dijo. Ino no pudo hacer nada más que sonreír. XXX Sasuke yacía en su petate, curándose de sus heridas. Kakashi no se estaba conteniendo contra él. No se sentía como entrenar para él. Era como si Kakashi lo estuviera castigando por sus acciones, intentando humillarlo. Eso no iba a suceder mientras él respire. No sintió pena por lo que hizo en absoluto. Kakashi le estaba dando técnicas fuertes al Dobe y dejándolo sin nada. En su mente, no era justo en absoluto. Técnicas como ese ataque múltiple de Shuriken deberían haber sido suyas. De repente escuchó el canto de los pájaros. Pronto fue seguido por un gran boom. Se obligó a ponerse de pie y se dirigió hacia el sonido. Caminó una distancia antes de encontrar a Kakashi. Observó mientras el hombre hacía algunos sellos manuales y ahuecaba su mano. Un relámpago apareció y estaba a todo volumen. El chillido de los pájaros resonó por la zona. Kakashi luego cargó contra una roca que tenía algunos agujeros. Empujó su brazo hacia adelante y hacia la roca, creando una explosión de polvo. Cuando se aclaró, Sasuke pudo ver que el brazo de Kakashi estaba profundamente hundido en la roca. Sasuke no podía creer lo fuerte que era esa técnica. Una sonrisa maliciosa apareció en su rostro y activó su Sharingan. Se quedó escondido y esperó. XXX Hiraiya observó como Naruto hacía el jutsu de invocación nuevamente. Cuando algunos se aclararon, había convocado a Gama. Hiraiya estaba muy impresionado con el progreso de Naruto. En solo una semana y media, Naruto había dominado el jutsu de invocación. Su primer intento con la técnica fue una sorpresa para él cuando convocó a un sapo. El sapo resultó ser Gamakichi. Fue una hazaña impresionante que ni siquiera Hiraiya pudo lograr. Durante la semana estuvo a punto de convocar dos sapos más pequeños y dos sapos del tamaño de un hombre. Fue tan impresionante. Sin embargo, Hiraiya quería ver algo más. Ese algo más era el chakra del zorro de nueve colas. Su razón para esto fue para que Naruto pudiera acostumbrarse a usar su chakra. Algunos hombres peligrosos venían por él y su estudiante no habría sellado al zorro dentro de él sin una razón. Si pudiera aprovechar ese poder, podría convocar a uno de los tres grandes sapos. La pregunta era cómo iba a hacerlo. Oh, tenía una manera, pero pondría su vida en peligro. Con un suspiro, Hiraiya se levantó y llamó la atención de Naruto. Bueno, tengo que admitir que realmente me sorprendiste Naruto. Dijo Hiraiya. Te lo dije. Naruto se jactó. Aún así, tengo algo serio que hablar contigo sobre Naruto. El rubio le dedicó toda su atención. Me preguntaba si alguna vez te has reunido con tu inquilino. Pregunto. ¿Te refieres al zorro? No, nunca me reuní con él y por qué quería hacerlo. Dijo Naruto. Es una pena y un problema. Esperaba que lo hicieras. Supongo que vamos a tener que hacer esto de la manera más difícil. Si te sirve de algo, lamento mucho tener que hacer esto. Dijo Hiraiya. ¿De qué estás hablando? Preguntó Naruto. Hiraiya solo golpeó a Naruto en la frente. No se sintió como un empujón para Naruto, quien de repente salió volando por los arbustos. Cuando se detuvo, flotaba sobre un barranco muy profundo con paredes de piedra afilada. Comenzó a descender por el barranco a un ritmo rápido. Intentó agarrarse a los lados, pero estaba demasiado resbaladizo e iba demasiado rápido. Cuando se quedó sin opciones, Naruto pudo ver su vida pasar ante sus ojos. Todo se puso blanco para él. Cuando abrió los ojos, de repente estaba en un charco de agua. Miró hacia adelante y vio una gran jaula dorada. También vio un pedazo de papel en las puertas que tenía el símbolo de sello. Mientras se ponía de pie, comenzó a sentir una fuerza opresiva a su alrededor. Miró hacia la jaula y vio dos grandes ojos rojos y una enorme hilera de dientes. Fuera lo que fuera, se rió de él. Hola Alkaide, he intentado ponerme en contacto con usted por un tiempo. Tenemos mucho que discutir. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.